Venga, ahora sí, pues hemos vuelto Ya os digo, este vídeo lo pondremos en dos partes y ya está Seguimos en directo en mi canal de Twitch Si me veis desde Youtube, son las 8 y media Así que seguimos haciendo lo que estábamos Estamos escaneando agujeros negros Se había conectado esto sin cambio de resolución Y me decía, estaba haciendo cosas cerdas Así que, pues eso Pero bueno, esta mañana no se había conectado así Y no hacía esto, o sea, yo también hacía esto Así que no sé Nada, vuelvo a hacerlo No tenía nada que ver con eso, pero bueno Para la gente que no ve las cosas Vale, sorry, ya estamos otra vez Ya hemos vuelto Venga, vamos allá Seguimos escaneando sistemas No sé cuántos saltos nos quedan para el segundo agujero negro Pero en realidad, o sea, el segundo Que ya estamos haciendo unos cuantos sin pasar por ese Estamos encontrando bastantes agujeros negros Lo que no me fijo yo es si están escaneados o no En verdad, los planetas no están seguros Pero el agujero negro en sí Puede que, puede que sí Bueno, tengamos en cuenta que si cada ruta que ponemos son unos 100 escaners Estamos hablando de 100 agujeros negros 100 estrellas de neutrones Dos páginas completas de escaneo Que estamos haciendo en cada salto O sea, en cada ruta ¿Qué hacemos? Dos páginas y cada página son 20 o 30 millones a día de hoy Está bastante bien No es... No es poco Vale, nos faltan 20 planetas Que no sabemos dónde andarán O sea, 20 Sí, casi 18 Aquí Vale, además son metálicos O sea que Nos pueden aguardar cosas buenas Vale 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 Hace el sistema pintada bien Ya veremos A ver Pintada bien Puede ser que more Puede ser que sea un desastre Vale Un terraformable ahí Nada Las piedras estas son un desastre Desastre que además está súper lejos A ver A ver Estos son muy pequeñitos Bueno, tenemos un terraformable No está mal Pues lo que vamos a ver Pues lo he dicho Pues lo he dicho Ha llovido un desastre Ha llovido un montón Ha llovido un montón De hecho Tormentacas De esas tolocas Y ahora se está guay O sea, hace fresquito No No Joder, vaya mierda Tío, este hielo no está hecho Me he cogido la cubitera Que no es Da igual Si, no Tío, pues yo hoy he quitado el aire Y todo, eh O sea, aquí He tenido que quitarlo Porque me estaba helando O sea, era el rollo de A ver Si que es verdad Que sin el aire tengo calor Pero a ver Es que sin el aire tengo calor Hasta en invierno Es que esto es un puto zulo Entonces Pero claro No lo vas a poner Si hace en 20 grados Tío, ¿sabes? Pero hace en 20 grados O algo así Sensación de 16 O algo así No sé Bastante heavy El rollo Bastante heavy, tío A ver A ver Vamos a tirar las ondas A esto Y a ver ¿Qué hacemos? Me estoy viendo La segunda temporada De Preacher Por cierto ¿Predicador? La primera Estuvo bastante heavy Y la segunda Es muy rara O sea, de hecho Ayer en el capítulo Que estaba viendo Al final me quedé sopa No No De hecho me quedé sopa Y me mataron En Oninaki Y aún así Fijaos si hice puntos Y eso No sé si me mejorará O empeorará La primera Estuvo muy guay En general Un poco lenta Pero Pero guay En general Estaba esperando A que las pusieran En Amazon Porque en Amazon Pone temporada 1 Temporada 2 Temporada 3 Y sí Y Y la La 1 estaba La 2 no Y la 3 tampoco Y era del rey de Ola Pero sí que las pone Entonces claro Luego vi que tengo el HBO ese Y al parecer es del HBO Así que digo Bueno Lo tengo porque se lo regalaron A mi hermana Que tiene Vodafone No sé qué Y me pasó su cuenta Vamos No es que No Sabéis que yo no soy especial fan Del HBO Y Y Y la he visto ahí Y digo Hostia Y La primera temporada Ya la había visto Y digo Voy a verme la segunda No sé Llevo 6 capítulos O algo así 4 3 2 1 Engage Esta puede empezar La tercera ¿Y la segunda Te moló o qué? A ver La primera Estuvo bien Ya te digo No La primera Moló El final Súper apoteósico Vamos Pero Pero bueno Que no sé Que no No sabía De qué iba a ir esta Pero bueno Como siempre Muere hasta el tato Se va arreglando No Si ya te digo Yo no la veo desarreglada Tampoco Lo que pasa es que claro Como te desubican un poco Es el rollo de Claro La primera temporada Era en el pueblo No sé qué Ya conocías a los personajes Tal o igual Y de repente Es como que O sea Cuando acaba la temporada Te quedas como que dices ¿Y ahora qué? ¿Sabes? No sé Es como Y no sé La verdad es que No la había empezado a ver Porque no la tenía No porque O sea Si no La hubiera seguido viendo Cuando acabe la primera Vamos En su momento Pero claro Eso que pasas A temporada 2 Y no estaba Y dices Cos de puta No estaba Pero bueno Me he descargado Unos extras Que había Bueno no me los he descargado Porque no iba El enlace Pero Unos extras que había De Goditer En lo de Bandai Eso de los puntos de Bandai Que nunca he sabido Cómo coño funciona Se supone que tiene Hay una página de puntos Bandai Namco Épico No sé qué Con una exclamación Es la I Y Y te puedes coger De contenido gratis Para algunos juegos Y cosas Y contenido pagando Y cosas pagando Incluso si tienes 250.000 puntos Te puedes coger Una movida De la Play Pero El rollo Es que parece ser Que los puntos Epic esos Solo te los dan Si compras Ediciones físicas Porque mira Que tengo juegos De Bandai Mira que tengo Juegos de Bandai Y ninguno me ha venido Con el código ese Del Epic O sea Quiero decir A no ser que en este Vaya un botón Que ponga Dame el código De Epic Que lo dudo A ver Mira por ejemplo En un suerdatón No Como a veces Sí que hay un botón De códigos del juego Y tal No Y el código de juego Hasta donde yo sé Una vez que lo has redimido No sé si lo puedes ver ya Pero bueno Yo os digo que Que código de Epic De esos no tengo Tengo 1700 puntos Pero no sé por qué O sea Es el rollo de Tengo 1700 puntos ahí Pero no sé por qué Pero bueno Lo que me Se suponía Que me había descargado Que no lo tengo yo tan claro Lo que se suponía Que me había bajado Era algo para el Para el esto Para el Un momento A ver si me deja entrar Para el Goditer Y Pero claro Vamos a ver Es que he visto el email En el móvil Y lo he hecho con el móvil Entonces El Item en cuestión No lo podía bajar Eh ¿Dónde está esto aquí? No Epic aquí Epic aquí Joder Te pones ahí Epic Que de hecho a mí me ha confundido un montón Y digo No puede ser que Bandai Se haya ido a Epic O algo Tío Me he quedado loco Y no 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 era nada de eso Inicia sesión otra vez Ah vale Es que hay que iniciar sesión en el Epic este Vale, vale, vale Intercambio tus puntos Marcas No sé qué Mi cuenta Cerra sesión Mi cuenta Será aquí Ah sí Tus pedidos Mira aquí está Entrega Aquí Aquí Ya lo tengo Gratis Canjear Ya lo tengo O no Canjear ¿Cómo? Marc No entiendo nada Mi cuenta Mis pedidos Las gilipollas Mi cuenta Una vez más Mis pedidos Ah vale Hay un botón que pone Descargar Espera Cantidad de uno A ver Opciones Descargar archivo Treinta y pico megas ¿Qué dices tío? Que lleva esto dentro Son iconos Y gilipolleces Nada Olvidaron No es nada Para el juego Son iconos Y wallpapers Joder Que despagado Me acabo de quedar Y a ver Recompensas digitales A ver Que puedo recompensarme Digitalmente Un momento Ya os digo Que esto es curiosidad Adiós ¿Qué recompensas físicas? He visto que estaba La VR de la Play Tío Goditer Tag Oh que chulo tío Cuatro mil puntos Tócate los huevos Qué guapo tío Una chapita tío Yo lo compro todo en digital Ahora 10 mil puntos Es una camiseta Qué mono Un fantasma Otro 20 mil puntos Es un fantasma Es un fantasma Es un fantasma Es un fantasma Nada Son charradas Pero valen un montonaco De puntos Tío Cajas metálicas No sé qué Pues nada Con mis 1700 puntos No me llega para nada Mira Play Station Un VR No era coña Estaba 250 mil puntos Amigos Tengo 1700 No me queda nada Pues nada Era comprobarlo Digo A ver si lo he soñado Pero no No lo he soñado 250 mil puntos Para llevarte Un ítem Decente Ahora vamos Bueno vamos No Calla Vamos a escanear ¿No? Hemos escaneado No Ahí ya estaba Cómo me quejo De que no escaneo Tío Si es que estoy empanado Todo el rato Haciendo otras cosas Pues Eso Nada Pensaba que sería Algo más interesante Nada tío Este hielo no está hecho Ninguno de los cubitos Tío Había estos de aquí Que parecía que sí Pero no Ahora iremos a por más Vale 33 saltos Hasta el agujero negro Destino Esta ruta No me dura a mí Hasta diciembre Ni de coña Ni de coña Chavales Me dura a mí Hasta diciembre Por cierto Os acordáis que ayer os dije Vamos a publicarlos Voy a publicar todos los vídeos de YouTube Y puede que haya 15 días sin editar A ver al final no hay 15 días sin editar Porque como tenía dos vídeos sin publicar He publicado uno cada semana Y os acordáis que os dije El 15 de octubre Por decir algo Dije hasta el 15 de octubre A lo mejor no hay editar Tío os lo he clavado Hasta el 15 de octubre Y publiqué los vídeos anoche Te ha sido el rollo de Hola Os acordáis que digo que tengo un poder Y no No sabía cuántos vídeos había Vale O sea si alguien va a decir Es que los tenías contados Que coña Yo que sé Si los hubiera tenido contados Si hubiera sabido cuántos había Os aseguro que no me corría ninguna prisa Publicarlos Vamos Así que no sé Publiqué 5 o 6 Luego uno de O 7 Luego uno de Elite Y luego los otros Y luego el de ayer de Elite O sea que en verdad va a haber como Esas dos semanas va a haber como Dos vídeos de Elite solo Pero el resto de la semana O sea ya a partir de ahí Pues hoy por ejemplo Que hemos jugado a Loninaki El vídeo de esta mañana De Mian Rage Lo voy a publicar mañana o pasado Ya está el programa y todo El otro se publicará El día siguiente Del último de ayer Y el de Elite Y el de Elite El de siguiente Y así O sea Los iré poniendo correlativos ¿Por qué? Porque así veo la fecha del vídeo de antes En la misma página en la que estoy publicando Y para mí es muchísimo más fácil Y ya está Y como YouTube tampoco sabéis que es una plataforma Que a mí tampoco yo que sé Que se publican los vídeos Porque se publiquen Que no ¿Sabes? La tengo ahí en plan almacén Si en algún momento Gano más de un dólar al mes con ella Un dólar amigos ¿Vale? Un dólar O sea Cinco o seis mil De mil o siete mil visitas Que hay en YouTube Al mes Un dólar Es lo que te dan ¿Vale? Si en algún momento ese Un dólar Deja de ser un dólar Pues Pues lo mismo Mi amor por YouTube Vuelve un poco Pero Pero por el momento Pues no 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 Evidentemente también soy yo Que os digo Veníos a Twitch Que mola más Es que mola más O sea Es que no Mola mucho más Que me veáis aquí en directo Y pasar aquí el ratico con vosotros Que decir A ver ¿Cuántas personas han visto este vídeo hoy? Oh Veinte personas Uh Evidentemente Es que mi contenido No está hecho para YouTube Entonces no me extraña Que la gente no vea mis vídeos Porque son directos No son cosas concretas Pero tampoco quiero que se pierdan Me da rabia pegarme aquí O sea Sobre todo con las series ¿No? Pero bueno Que es curioso Que las series Es lo que yo no quiero que se pierda Y los vídeos de élite Que son los que en verdad Yo los veo súper monótonos Y repetitivos Que a lo mejor no Porque hablamos de un montón de cosas Muchas veces Son los que la gente me pide Que suba Es curioso Es curioso Entonces mira Ni para ti ni para mí Los subo todos Menos las partidas de Heroes O las partidas de juegos Que son partidas Vamos Eso no lo subo A ningún lado Si se borra En verdad me da igual Son partidas A no ser que hiciéramos algún evento O algo Pues que eso A lo mejor sí que lo guardo A ver Hoy es martes ¿No? Hoy es martes Hasta el momento Hoy no hemos encontrado Muchos planetas potables Pero sí que hemos encontrado Una estrella de neutrones O sea sí que hemos encontrado Algunas estrella de neutrones Así de estar de Paro, salto y sigo Paro, salto y sigo Paro, salto y sigo Que tampoco es tan mal Quiero decir Esta casi es una Paro, salto y sigo Ahí teníamos unos 200.000 Más o menos En planetas Más la estrella de neutrones Oye pues mira Un minuto escaneando 200.000 Me parece bien tu vida ¿Sabes? No No vamos a discutir Esta noche Cooperativas de StarCraft Por si os queréis apuntar No sé si con el StarCraft básico Podéis jugar cooperativas No lo sé Tampoco Si alguien lo tiene El StarCraft 2 La edición esta Que es gratis Vamos Y lo quiere mirar Las cooperativas Son súper guapas Vamos A mí me molan un montón Evidentemente A lo mejor Si supiera jugar En Versus O sea si supiera jugar bien Pero claro Es que soy un paquete Llevo jugando a nada ¿Vale? A StarCraft 2 Y hacía un montón de años Que no jugaba Un juego de estrategia Si supiera jugar En Y Pues a lo mejor Jugaría Partidas Versus Pero vamos Jugaras partidas De prueba Contra la máquina De mi hijo Te lo voy a poner En fácil Que Creo que te has dejado Los brazos De madera En casa Es verdad Se me olvida Se me olvida Hacer las mejoras ¿Eh? Agujero negro Se me olvida Hacer las mejoras Se me olvida Todo en verdad Soy un puto desastrito Ole Agujero negro Que además está solo En su Aquí Agujero negro Solanillo Joder Que rápido ha pasado Agujero negro Y chiquitico Era un pequeño Agujero negro Un agujerillo Negrillo Oye Por cierto El fin de semana ha pasado Ahora que me acuerdo Estaba gratis Mi libro En Amazon No sé si lo habrá pillado alguien Nadie me ha dicho nada Desde luego O sea Este fin de semana Que ha pasado Nadie me ha dicho nada De si se lo han pillado ¿No? Si Si se lo han pillado Si Ya te digo Si han pillado 50 personas Oye Genial Me alegro Tío El día 23 Al 25 El 26 Todavía parece que pilló Algún Día Así También Pues en teoría Era hasta el 25 Pero bueno Oye Me alegro No sé A ver si se lo leen Le mola Y Le pillan el segundo Total vale Dos pavos Pues no No lo había visto Tío Nadie me ha dicho nada Vamos Nadie me ha dicho Me he cogido tu libro En Amazon Tío Estaba for free Aquí Ó Ó É É Así que nada Hemos pasado el aniversario Las historias de Youtube Fueron las dos últimas semanas de agosto O sea que me imagino que eso Que ya hemos pasado No recuerdo exactamente la fecha de los vídeos De aquella Pero era hace dos años Este fin de semana O sea, estas dos semanas Y por eso puse la oferta esa No sé Espero que la gente que se lo ha cogido Se dolean y me digan algo O les haya gustado, o yo que sé O no Aunque estoy seguro que como muchas otras cosas Hay gente que lo ha cogido simplemente porque era gratis Y ya está Y como luego no te lo pones Si se lo han leído o no Eso no podemos saberlo Pues Pues eso Vale Vamos a ver que tenemos aquí No, no Voltamos Voltamos Engage Un momento No La curiosidad, por si alguien lo había reseñado o algo. No, pero creo que si me ponen algo en el Goodreads, creo que me llega directamente. Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde tienes ebook? Se puede leer en el móvil. Es la aplicación de Kindle y ya está. No hace falta un ebook. Gracias por ver el video. Pues nada, ya os digo. Bueno, estaba gratis este fin de semana. Bueno, lo estuve diciendo toda la semana. Hasta el jueves o así lo estuve diciendo. Luego ya estábamos demasiado ocupados. Ha llegado justo este fin de... A ver, que el ebook vale dos euros, que tampoco es aquello que digas... ¿Sabes? El ebook lo tengo por dos pavos, que es lo menos que me deja Amazon ponerlo. Y el físico vale siete euros. Y el físico vale siete euros. O sea que tampoco es nada del otro mundo. Y el segundo vale diez y dos euros también, el ebook. Y si compráis la edición física, el ebook os lo regalo. Pero bueno, este fin de semana, como era el aniversario de cuando lo escribimos y tal, pues lo puse gratis. Lo pusimos ahí gratis para todo el mundo, por si alguien quería leérselo y tal. Para nada. Está súper parado el tema de los libros, tío. A lo mejor es culpa mía porque no acabo de perfilar el 3. Es verdad. No lo sé. Quizá. Pero es que la idea de darme prisa con el 3 era cuando el 2 hubiera vendido 100 unidades. Y todavía no ha llegado a 100 unidades. Prisa, entre comillas. Ya me entendéis. Entonces... En el pre lanzamiento creo que se vendieron 40 o así y no llega. Y luego se han metido unos cuantos más, pero no ha llegado a 100 todavía. Entonces digo, va, venga. Aún así ya os digo que estoy trabajando en él, pero... Pero con la calma. Muy con la calma, de hecho. Porque además las cosas que hago no me acaban de convencer. Y como el canal de Twitch tampoco va como me gustaría, pues... Me tengo que centrar en una cosa o en la otra. Para hacer 7 cosas a la vez es un poco complicado. Y el canal de Twitch come muchísimo tiempo. O sea, eso es un nicho. Vamos, no es... Hay sistema más Rar1. Rar1 System. Anda que no mola, tío. Mira, parece un chupachu. Un chupachu de píxeles. Ahora vamos. ¿Se puede pasar a Mobi siendo ebook? No sé lo que es eso, tío. El libro es un... No sé si es un ebook o qué es. Es un texto de Kindle, tío. Hombre, muchas gracias, Chariel, por ese alojamiento. Muchas gracias por ese host. Thank you. Y bienvenidos los que venís de... Bueno, los que me estáis viendo desde el canal de Chariel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué no ride en vez de alojamiento? Que te da puntos para lo del partner y eso. Es en Amazon, vamos, el ebook Álvaro. No es... No es que vayamos regalando el archivo por ahí gratis ahí. Vamos... No, hombre, no. Eso no se puede hacer. Si no... Ya la piratería me reventaría vivo. De hecho, estoy seguro de que ya está... Pero bueno. Si lo pillo en alguna página de descargas, pues... Me harán un favor. Con la ride la gente se come el anuncio. Ya, pero la ride no es lo mismo, tío. O sea, tú ten en cuenta que la ride te da puntos para el... La ride te da puntos para el partner, tío. Si no tienes partner. No sé si eres partner o no. Ya, es que no es lo mismo, tío. El host es simplemente hostear a alguien en tu canal y la gente se queda en el canal. O sea, se queda en tu canal. No pueden utilizar mi chat ni nada de eso. Y las... Y las... Haciendo rides te dan emoticonos, te dan cosas. En los hosts no dan nada. ¿Sabes? Entonces no... Que te lo digo por eso, ¿eh? No por nada. Porque te dan... Digamos que te puntúan beneficiosamente a la hora de luego... Si pides el partner y tal. Pues si ven que eres parte de la comunidad y que haces cosas y eso. ¿Sabes? Que eres... Que estás integrado con la aplicación y que le mandas gente a los demás. Las rides puntúan muchísimo mejor, vamos, que los hosts. El verificado. No, no es verificado, es partner. Aquí no hay verificado. Hombre, depende, tío. Si haces... Esto es lo de todo. Es lo de siempre, es ponerse. Si haces más de... Creo que son 13 directos al mes o algo así. Y... Y llega algún momento y tienes una media de 75, tú puedes probar. De hecho, yo conozco a gente que se lo han dado con menos de 75. Buenas, Shiro Mushen. Y luego estoy yo, por ejemplo, que no me lo dan ni a escobazos. Pero... A base de pedir. Al final el tema es pedir. El tema es pedirlo. Hasta que te hartes. Hay logros. Hay logros también por hacer rides. Por hacer hosts, no. O sea, los logros estos de Twitch. Mientras más cosas de esas completas. Digamos que, aunque no estén en lo de la misión para el partner. Te van de esto. O sea, horas de directo, rides, no sé qué. Todo eso. Pues tú ten en cuenta, por ejemplo, que un host... O sea, tú ahora mandas aquí... Ahora tú me haces host, ¿vale? Y la gente se queda en tu canal viéndome en vez de estar aquí. Si yo le hago un host a otro, tu canal simplemente se va a apagar y ya está. O sea, esa gente se va a quedar ahí. Si estaban viendo algo, si querían ver algo, ya tienen que buscarse la vida. Pero si mandan rides, luego de este canal, pues a lo mejor se van a otro que también están jugando a Elite Dangerous. O, ¿sabes? Cuando mandamos otra ride a otro sitio. Entonces pues la gente va un poco encontrando y descubriendo gente y tal, ¿sabes? Como en cadena, por así decirlo. Entonces lo valoran mucho mejor la ride. La ride. Sí, pero esa gente normalmente suele ser porque a lo mejor tienen canal de YouTube o tienen... Es que ten en cuenta cuando haces... Cuando pides el partner, hay una cosa que te piden y es que si tienes algún otro tipo de partner o que si tienes algún otro tipo de red social en la que tengas muchos seguidores. Y si ven que a lo mejor tienes un Twitter con 20.000 seguidores... Bueno, ahora mismo, sí, tío, ¿cuánto tiempo? Esto no es un agujero negro, es una estrella de neutrones. Si a lo mejor tienes un YouTube con 20.000 personas, o con 30.000, o con 50.000, o tienes un Twitter con no sé cuántas... Si tienes otra red social en la que tienes mucha gente, te lo tienen muy en cuenta para el partner. Porque al final eso es un reclamo también, ¿sabes? Y entonces, si tienes otra red social en la que tienes muchos followers, es relativamente fácil que te den el partner aquí. Relativamente fácil, eh, ya te digo. Entonces, por eso hay veces que hay gente que tiene muy poca peña y es partner. Porque dices, vale, pues... Cuando miras su canal de YouTube, su Facebook, su no sé qué... Su Twitter resulta que tiene otra red social que tiene un montón de gente. Imaginaos que se la enchufe, pues no sé, tío. No sé si se puede enchufar a alguien al partner de Twitch. No tengo ni idea, tío. No sé si se puede enchufar a alguien al partner de Twitch. Sí. Y eso hace poco, ¿o hace mucho? Porque a lo mejor hace mucho lo hacían A lo mejor daban el partner más fácilmente Sí, el icono sí Pero eso es el partner No existe un verificado Porque sí Y no tiene redes sociales ni nada O es amigo de alguien A lo mejor es la novia de alguien El primo de alguien El cuñado de alguien No sé cómo decís vosotros ¿No? Yo he pedido el partner un montón de veces Y no me lo han dado Lo he pedido por lo menos tres veces Y no me lo han dado Yo mantengo una media de 20 o así normalmente A veces en agosto no Pero 20, 25 Y el canal va en crecimiento constante No sé Y nunca me ha mandado el partner Y ya digo Yo hago directo todos los días Etcétera, etcétera No sé Sí Es que no sé en qué se basan, tío Ya te digo No sé en qué se basan, tío A ver También hay gente, por ejemplo Que es súper mal hablada, tío ¿Sabes? Que son muy, muy horribles, tío ¿Sabes? Que O yo qué sé O que beben en directo Y movidas así, tío ¿Sabes? Y claro Si estás ahí en el borde Entre las normas de la comunidad Respetarlas o no También cuenta, ¿sabes? No sé ¿Pero y es partner? Tienes lo de que cobra por publicidad Y todo eso Yo eso no lo he oído nunca Vamos Yo eso no lo he oído nunca Ya te digo Vamos Lo que te dice Si te aseguro Es que no le dan Es que no te dan Es que no te dan El partner a cualquiera Ni siquiera con el canal De Instant Gaming Que teníamos un montón de peña En todos los directos Y que tal Tardaron en darnos el partner Más de dos años O sea, no Una M Está lejísima Vamos a tener que poner las Pues porque a lo mejor estaba en algún equipo gaming de algo Que lo de los equipos Eso ya lo quitaron A lo mejor estaba en algún equipo de gamers de algo Y todos los de ese equipo les daban el partner Porque los equipos están patrocinados Muchos de ellos No todos Pero eso es el afiliado Eso no es el partner ¿Sabes? Eso es el afiliado El afiliado lo puede conseguir cualquiera Que haga directos un rato O sea, eso es lo de suscriptores Etcétera, etcétera El partner lo que tiene son los anuncios Etcétera, etcétera Cosas más guays Claro, no lo sé Yo me imagino que tienen Hay equipos que tienen contratos diferentes con Twitch Y si estás en el equipo Pues tienes partners sí o sí ¿Sabes? Pero volvemos a lo mismo Es lo mismo que si tienes Que si tienes Es lo mismo que si tienes ¿Cómo se dice esto? Que si tienes una red social muy potente Al final ser parte de un equipo gamer no sé qué Que es famoso tal o igual Te está dando O sea, para Twitch es una gran ventana Luego puede que te funcione Puede que no Pero la teoría es que va a venir gente a verte ¿Sabes? Entonces a ellos lo que les interesa Es que esos anuncios Que a ti te van a pagar por ellos ¿Vale? Ya no es lo mismo Cuando te comes los anuncios gratis Que pone Twitch gana dinero con esto Sino que pone No sé quién gana dinero con esto ¿Vale? Pone el nombre del streamer ¿No? Esos anuncios Que Twitch va a ganar dinero con ellos Son O sea Que Twitch te va a pagar por ellos Lo que les conviene Es que los vea mucha gente Claro No malgastar ahí Entonces claro Supongo que es ese rollo Lo de los anuncios Es los partners Olvídate O sea Si eres partner Tienes anuncios Si no, no Ya está Aquí no hay creencias Quiero decir Es que El programa de partner existe Puedes ir a leerlo Hay un No es O sea Si eres partner Tienes anuncios Si no, no Ya está Ese es el rollo No hay una mejora de afiliado Partner Anuncios No partner No anuncios Ya ¿Sabes? De hecho Si incluso Te dicen que incluso Llegando a los 75 viewers Por hora O sea Por directo Etcétera Etcétera No lo tienes garantizado El partner Pero bueno Ya os digo A veces sí A veces no Depende Eso es renegociable Al parecer Ya te digo Puede ser que sí Puede ser que no Y muchas veces Aunque tengas esos viewers Te revisan el contenido Por así decirlo Y a lo mejor Pues hay algo de ti Que no les gusta Y no te lo dan ¿Sabes? Lo que sea No das la imagen Que ellos quieren Y ya está O no das el perfil Para los anunciantes O cualquier rollo De eso ¿Sabes? Que al final Tienen que tener Algún tipo de O sea Para lo mismo Porque si a lo mejor Sí que tienes 75 viewers por hora O más Y no te lo dan Alguna razón Tiene que haber Ahí detrás ¿Sabes? No es solo No es solo Pero que vamos Que el formulario está Que yo lo he rellenado Varias veces Que está ahí Que no es una cosa Que no es una cosa Que esté oculta Ni que sea un secreto Ni nada de eso Vamos Pero porque a lo mejor Juego a un tipo de juego Es que a lo mejor Le pasa lo mismo que a mí Porque juego a un tipo de juego Que el público que tienen Pues no es el objetivo Para depende De qué anuncios O sea Eso Cualquier rollo De esos Tío O a lo mejor Estén cumpliendo Las normas De la comunidad Que también puede ser Del rollo de A lo mejor Habla de política O de cosas Que no debe ¿Sabes? Cosas así O de Que hay mucha gente Que todas esas cosas No las respeta Tú y si no te banea Por eso Pero Pero no te da el partner ¿Eh? Claro, no sé Ya os digo De todas maneras El partner tampoco es El mundo ¿Sabes? A veces A veces vale más la pena Esperarse a que te manden ellos La invitación Que estás rellenando Esto O sea Es decir Mira Pues cuando llegue Ha llegado ¿Sabes? Que si en algún momento Llegas Completas la misión Será como el afiliado Supongo Si les conviene Antes o después Te llegará la invitación Y si no A ver Si tienes a 75 personas Por hora Entre donaciones Pitos y flautas Aunque no tengas anuncios Y además puedes pedir cosas Si tienes 75 personas Por hora En Twitch Te puedo asegurar Que puedes pedir cosas Por ahí Te puedes hinchar A pedir cosas Por ahí Pedir videojuegos Pedir no sé qué Prácticamente te vas a ir Todo gratis Como que el que dice Si quieres O sea que Ya pero pues eso mismo A veces A veces la gente Ya con canas Es la más descuidad ¿No? Se pone A lo mejor Te estás en el directo Y te pones a hablar De sociedad O te pones a Yo que sé Cosas que en Twitch No se puede hacer Lo digo Que yo a veces También se me va a la olla Y de repente Yo que sé Alguna cosa que he visto Por ahí Se me ha hinchado la vena Y digo Tío ¿Sabes? O expresar ideales políticos Etcétera Etcétera No se puede hacer en Twitch Entonces hay cosas Que no se pueden hacer En Twitch ¿Vale? Da igual que tengas canas Que no tengas canas Eso da igual ¿Sabes? No O simplemente A lo mejor Es que no da la imagen Para ¿Sabes? A lo mejor Es que es demasiado viejo A lo mejor somos Bueno yo no sé Cuántos años tienes tú A lo mejor somos Demasiado viejos Para Twitch Twitch busca otro Perfil de streamer ¿Sabes? Tampoco te dejan En la calle ¿Sabes? Te dan el afiliado Oye Si la gente se te suscribe Pues esa gente es tuya No te la pueden quitar Pero Pero No te va a pagar Por publicidad Prefiere pagarle A gente más joven Que atraigan A cientos de miles De personas ¿Sabes? Etcétera Etcétera Tío También tendrán Un límite ¿No? De gente A la que pueden repartirle Este tipo de cosas ¿No? Entonces pues a lo mejor Lo miran con lupa Es que no podemos saberlo Ya te digo Si Molaría que Este tipo de empresas Fueran un poco más claras Si nos dijeran Oye mira Es que No es que no te dé el partner Porque no llegues a los mínimos Es que no cumples el perfil Que estamos buscando Ya está Genial Pues sé que nunca voy a ser partner ¿Sabes? Pero como no lo sabemos Podemos especular hasta la muerte ¿Sabes? El porqué Ya te digo Tío Es Yo es que no me voy a meter En ese tipo de cosas Ya te digo Porque Ahí estamos pisando cable Porque no sabemos No sabemos El porqué Hay quien tiene el partner Y el porqué no Si que sabemos Que hay gente Que evidentemente Si atraes a mucha gente Evidentemente Vas a tener el partner Antes ¿Sabes? Si atraes a mucha gente Irregularmente No es el rollo de No es que este mes De casualidad He tenido tanta gente ¿Sabes? Sí Estaría guay Pero al final Es su empresa Y su nivel de transparencia Lo deciden ellos ¿No? O sea Estaría guay Insisto ¿Eh? Ya os digo Pero esto es como todo Claro Ese es el rollo Es que Es que al final Es un poco eso No es O sea Al final es un poco eso ¿No? Que a veces da un poquito De rabia ¿No? El rollo de decir Vale He rellenado Me lo han rechazado Pero no me dicen ¿Por qué? ¿Sabes? Porque si a lo mejor es algo Si es porque Tío Es que tienes 40 años No te doy el partner Vale Genial No lo puedo cambiar Tengo 40 años No puedo viajar en el tiempo Hasta el momento No tengo la posibilidad Ahora Si es porque No tío Es que en tus directos Dices muchas veces Joder Puedo intentar No decir joder ¿Sabes? O es porque Cabrón Vienes sin afeitar Puedo intentar Afeitarme En todos los directos ¿Sabes? ¿Sabes? Entonces si es algún tipo De cosa que puedes arreglar Puedes saber Que puedes arreglar Pero si es algún tipo De cosa que no puedes O es que juegas A demasiados juegos De demasiadas marcas Entonces centrar La publicidad en ti Es muy difícil ¿Sabes? O demasiados tipos De juegos Entonces saber Qué tipo de publicidad Podríamos encajar En tu canal Es muy difícil Debería centrarte En un género O incluso en un juego ¿Sabes? No sé Algo que supiéramos ¿Sabes? Pero yo he buscado Información sobre esto Y como decimos Es que un señor Que juega al LOL Me ha dicho Que es que parece ser Que a uno Le anda al partner Con Y parece que hay ahí Una especie de hermetismo Extraño Y nadie sabemos exactamente El por qué te dan el partner Sabemos que hay una quest Que si llegas De hecho Si tienes mucha gente En el vídeo En el Twitch Puedes decir Mamón Puedes beber cerveza Puedes tal Tranquilo Que el partner Lo tienes ¿Sabes? Tienes Yo que sé Y si tienes una red social gorda Os aseguro que tienes el partner Tienes un canal de YouTube Con 100.000 personas Tienes el partner instantáneo Vamos Os lo aseguro Que lo tienes Os lo aseguro 100% Pero Pero Da igual como seas Y quien seas O sea Si Pero si no Pues no Aquí aguantarte Y ya está O sea Si lo vamos pidiendo A lo loco Yo ya hace un montón Que no lo pido Porque al final Y más desde el bajón Que pegó Twitch en enero Que es un poco eso Yo tengo 45 Claro Bueno Así estamos todos Yo creo que todos empezamos sin nada No es No es nada No es nada nuevo Yo creo que nadie Nadie es amigo del Rubius aquí Ni nada de eso ¿No? Pero Pero que ese es el rollo ¿No? Que dices No sé Como no sabemos en qué se basa En sus Sus El por qué Dan el partner a unos Y a otros no Y a la gente que no le dan el partner Yo creo que tampoco saben Por qué les han dado el partner ¿Sabes? O sea Es el rollo de O sea La gente está un poco random Muchas veces que le dan el partner Yo que tampoco saben Por qué le dan el partner ¿No? O sea A ver Yo he visto gente A lo mejor Con 10.000 seguidores Que hacen vídeos de Whatsapperas Y que O sea Que hacen directos de Whatsapperas Y que tienen Y que tienen los directos 20 o 30 personas Tops Y en los días que tienen muchas En otros días tienen 12 Tienen ahí 10.000 personas Que no sabemos dónde lo han sacado Si son bots o qué coño son Y tienen el partner Y no se lo quitan Cuando en teoría Si bajas de la media de 75 Te pueden quitar el partner Y siguen teniendo el partner De siempre Entonces No sé ¿Sabéis lo que os quiero decir? Que es un poco raro Sin YouTube ni Tui ni nada Ya Bueno A ver Yo vine de YouTube en su momento Pero porque empecé a hacer directos allí Pero yo cuando vine aquí de YouTube En YouTube tenía 1700 Seguidores O algo así Esos 1700 Extrapolados aquí Se tradujeron en unos 200 ¿Sabes? O sea que tampoco es aquello que digas Pero yo en YouTube empecé de cero Un año antes Quiero decir No es No es nada que digas ¿Sabes lo que te quiero decir? Que estamos en lo mismo ¿Sabes? Yo llevo 3 años currando en esto 3 Si este año Hace 3 años Llevo 3 años currando en esto Como loco Y nadie me ha ayudado No estoy apadrinado por nadie Ni nada Por eso Por eso me refiero Y la gran mayoría somos así No es Claro No Claro Es que es el rollo Si no eres el primo de nadie Ni el amigo de nadie Ni el tal Evidentemente te va a costar más Evidentemente O se te ha aparecido la virgen Y tienes un canal de YouTube Porque empezaste en YouTube Cuando tocaba O haces algo especial en YouTube Que no hace nadie Y mira Justo tío Se te ocurrió a ti Y lo haces tú Y de puta madre Y tienes un canal de YouTube Con 200.000 seguidores Oye pues genial tío Toma tu partner de Twitch De puta madre ¿Sabes? Pero aún así A esa persona también Se lo hubiera currado él ¿Sabes? No es amigo de nadie Ni es cuñado de nadie ¿Sabes? No sé Yo recuerdo por ejemplo Madafaka Empezó Empezó Después que yo Aquí Como Poco después Pero poco ¿Vale? Pero claro Madafaka tiene el canal Suyo Y en su canal El chaval tiene su personalidad Es un tío A mí me cae bien Empezó aquí Y enseguida empezó Tenía el partner Claro Tenía 100.000 seguidores en YouTube O ciento y pico mil Claro Por eso me refiero Pero Pero En YouTube Empezó un poco antes que yo Pero mira Elka era mejor que yo O ha jugado ojos mejores que yo No sé Bueno un poco antes Creo que como un año O dos años antes Algo así Antes que yo Evidentemente Y Y Y Y Y Él ya se lo habrá currado tío Y en el momento que cayó en Twitch A A los dos días era partner Y empezó después que yo en Twitch Y yo digo Joder tío Que guay tío Pero claro Yo me alegro por él Claro por supuesto Ya te digo Que Pero que es ese rollo Claro Tienes una red social De puta madre ahí En la que tenías Hacías tus directos Y toda la hostia ¿Y qué tiene que ver eso? Little Mary está después que él en Twitch Hasta donde yo sé Ah que Ya trabaja en Twitch Ah sí Bueno pues podríamos hacerle un poco a la pelota Y que nos diera el partner tío Darnos el partner Pero mira Al final es lo único que nos queda tío El rollo de decir Mira estamos aquí Al final vivimos de los subs Como digo yo O lo intentamos Y poco a poco Si es que no se puede hacer otra cosa tío No hay más nada A ver El que quiera hacer esto Esta es la forma de hacerlo No hay ninguna otra Que guay Una nana blanca Con un montón de bolas de hielo Vamos a poner El filtro en estrellas En las que podemos repostar Porque si no Porque si no Nos vamos a quemar vivos Al final El siguiente salto Me lo va a pegar A una estrella Que puedo repostar Genial A ver No sé Yo no creo Es que También tienen sus ventajas Y es que no nos hace tanta gente Entonces la gente que quiere verlos Al final viene a donde viene ¿Sabes? O sea Por un lado es malo Por otro lado es bueno Y por otro lado También es raro O es peor Para nosotros Ponernos a jugar A lo que juegan los chiquillos No sé si me explico Yo juego al Heroes Juego al Heroes de siempre Ahora juego más Que antes Pero Al final Estás haciendo algo Que no hace tanta gente ¿Sabes? Bueno En el caso Del Del Eurotrack Si que juega un puñado de peña En verdad Pero No sé si hay tanta gente Que haga directo El Elite Dangerous Pues lo mismo Es que tampoco juega tanta gente Entonces no sé Lo que tampoco sé Si de alguna forma Podríamos a lo mejor Contactar con Con Frontier Por ejemplo yo en mi caso Y que nos avalaran un poco Del rey decir Frontier Tío ¿Puedes echarme un cable Para que me den el partner En Twitch? Estamos haciendo Estoy haciendo director de Elite Todos los días Y tal O sea A lo mejor se podría hacer también ¿Sabes? ¡Hombre! De Kaof ¿Qué pasa tío? ¿Cómo estás? Muchas gracias por esa suscripción Te apunto al sorteo mensual Tío Este mes tenemos Tacita o libro Tacita o libro Para el que gane Podéis elegir Bien tío Aquí dándole al vicio Un rato Dándole aquí al Elite Un rato Y después tenemos promo Con Colaboración con Blizzard En De StarCraft Vamos a jugar Cooperativas en StarCraft Que es lo que más me gusta A mí Y lo que mejor se me da Y aquí jugar con la gente Y tal Estamos completando El Battle Chess Ese Y está súper guay O sea que guay tío Y ayer estuve jugando A la Oninaki Tío Y esta mañana Estás jugando a la Oninaki Y no la has visto Te lo has perdido Te lo digo a ti Concretamente Que fuiste el que hizo La donación más gorda El mes pasado Va a pillar A la Oninaki Juegazo Por cierto Sí tío Juegazo Por cierto De todas maneras Todavía no me lo he acabado Llevo de historia Llevo como 10 o 11 horas O algo así Llevo poco Y de Lo que pasa es que me he tirado 70 horas Grindeando casi Llevo 60 horas Para subir las Armas Yo soy muy del Grindeo fácil Bueno Grindeo fácil Minabo ¿Sabes? Que llevo dando vueltas A un pasillo Matando pingüinos Llevo Llevo tres noches así Ahí en plan Pingüinos Pingüinos A mí Sueño con los pingüinos Con la cabeza ardiendo Tío Un pingüino Con la cabeza ardiendo Tío Sueño con ellos Y todo Pero está muy chulo Tío El juego Vamos Como esperaba Tenía que estar chulo Sí o sí Vamos Tenía pinta De estar chulo Y parece ser Que luego Debe tener Algún otro modo de juego Cuando te lo acabes Debe tenerlo Cuando te acabes la historia Vale Vamos a volver a quitar Ya hemos recargado Vamos a quitar Las estrellas estas Porque si no El mantalanas este Me lleva Me lleva por estrellas De mierda Todo el rato Ahora Ahí estamos Ahí estamos Nos queda poco Para llegar A la esta Ya digo De hecho Hoy pararemos Un poco antes Porque tengo que Cenar rapidísimo Y luego veníme A preparar Lo de Starcraft Vamos a pegar Algún salto más Y nada Pues eso Se haría el tío Con la calma Troncos Y tampoco Ya te digo Al final Espero que aún así Lo que te digo Por ejemplo Las raids Las tienen en cuenta El rollo De que muevas A la gente De un canal a otro Y los mantengas Activos en Twitch ¿Sabes? Porque no es lo mismo Que estén en tu canal Sin ver anuncios Que que vayan a otro canal Y vean un anuncio Eso a Twitch Le da pasta ¿Sabes? Entonces Todas esas cosas Las tienen en cuenta Que era lo que hablábamos Al principio Vamos Que hemos dado muchas vueltas Pero para tener ese rollo Que oye Que tú a lo mejor dices Tío Que yo creo que no puedo Conseguir el partner Es que nunca se sabe Tío Si te gusta esto Y lo haces Y lo haces guay Y te lo pasas bien Y mueves a la gente Y tal Al final Al final Nunca se sabe Tío ¿Sabes? Entonces Ese es el rollo De todas maneras Yo el otro día Te di el follow Bueno tío Si no A ver Si no Yo te sigo ¿No? A ver No Seré melón Vale Ya está Ya está Ya te estoy siguiendo Vale Así si te veo Si te veo por ahí Te haré rayo A ti también Tío Te debo dos Te debo dos Vale No te estaba siguiendo Tío Que raro Porque a mí Todo el mundo Que me hostea Y tal Le doy O que me hace rayo Le doy follow Y más cuando hacemos Este tipo de juegos Que somos poquísimos Vamos Nada hombre Si ya te digo Aparte Si no seguís Si no seguís a Sariel Juega a Eurotrack Que es el élite De las carreteras Y además juegas a élite No creo que en directo No has hecho Pero juegas Os dejo aquí su canal Para los que estáis por aquí Pegadle un follow Joder Hay que ayudar A la gente Que jugamos A este tipo de juegos Pegadle un follow Y pasaros por su canal De vez en cuando A ver Ya a mí me pasa también A mí me pasa también Que estoy haciendo algo Y de repente Alguien me da follow Y me tiran las piernas Por cierto Tenemos un sorteo Si queréis participar Podéis participar Todos los que queráis Tengo un sorteo Que es pasado mañana Que es el pack de misiones De Nova de Starcraft El pack de Si os mola el Starcraft Ya os digo O si lo tenéis Es el pack de misiones De Nova de Operación El pack completo Toda la campaña De Nova entera Por si queréis participar Está ahí Hay muy poquita participación O sea que tenéis Muy poquita Que vamos Que creo que hay dos Porque los otros Dos o tres que hay Son cazacódigos Y los cazacódigos Los descalifico directamente Así que creo que hay Una o dos personas Participando Que sean personas humanas Así que si queréis Ganar el pack completo De Operaciones de Nova Ahí lo tenéis Si os mola el Starcraft O si conocéis a alguien Que le mole Y que juegue Y se lo queréis regalar Oye También puede ser Yo ahí no me meto Ya os digo Mientras no sea cazacódigo Los cazacódigos Van Toma Hola señora Estrella de neutrones Bailona Estrella de neutrones Bailonga Mira No tengo que escanear nada Me voy Ahora si este sistema Tiene que ser bonito Mira Una 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 enana blanca Una Neutron Star Una F Una M Y una L ¿Era una F o una G? Una G Bueno Tenía duda en esa Las demás las tenía bastante claras Pues sale Yo digo Ya me extrañaba tío Porque digo Joder Si no te he visto online Claro es que se me olvidó Darte el follow Si no os veo online Me cuesta mucho hacer raids A la gente Porque no Y de hecho Hay días que vivo aquí En la voz raids Y no hay nadie online De todas maneras Sabéis que yo acabo tarde Entonces para mandaros raids A veces me cuesta Pero Pero bueno Si os veo online Cuando yo acabo Pues yo os mando raids Somos 20-20 Somos 10-10 Somos De hecho tú ahora mismo Tenías mucha más gente que yo Tío La gente gusta más el Eurotrack Que el Elite Es lo que hay Tiene muchos más jugadores Tío Tiene mucha más gente Me imagino que el Elite Pasará lo que siempre Cuando pongan los parches Pues vendrá oleada De gente como siempre Y Lo de siempre Si es que el Elite Es así El Elite Es así Yo de hecho Por eso juego a más cosas Tío Porque digo A ver Como dices tú Si nos dedicamos solo A juegos nichos Bueno aparte que a mí Los RPGs me molan De siempre O sea Es mi género favorito Ahí no hay por donde rascar Y bueno Los RPGs y los simuladores Y Y me mola jugarlos Aquí con la gente Y pechar el rato Y el Heroes Pues eso Que aparte que colabora con Blizzard Es que me mola el juego Un puñado Me lo paso teta con él A veces me cabreo Y esas cosas Pero bueno Ah pues genial Tío Yo al Luis más hacía Que no lo veía Tela tío Estuve tres meses Sin hacer Elite Por Cosas personales Si que jugaba Pero no lo hacía en directo Y Desde enero Hasta Finales de marzo O así Hice algún directo Suelto por ahí Pero Pero nada Si no como A estos tres años Que llevo haciendo directos Todos los días Black Hole Y Y Y ha desaparecido La mitad de la gente de Elite Que venía a ver el Elite Y tal Aparte de que Ya estaban dejando de jugar Porque sabes que estos juegos Pues van a temporadas ¿No? Cuando de repente Sale una expansión De no sé qué ¡Buah! Todo el mundo para allá Cuando No hay Cosas nuevas Pues La gente muchas veces Se cansa Son juegos de grindear Al final Grindear misiones Grindear Recorridos Grindear Materiales De bla O sea Al final Son juegos Que son así Y Grindear Para comprarte Un vehículo nuevo Llámalo X ¿Sabes? Al final Y Y la gente Pues hay veces Hay gente Que Que hagas el juego Que hagas Se quedan por ver Al streamer Y hay gente Que si no haces el juego Al que ellos juegan Se piran Y desaparecen O si dejan de jugar Ese juego una temporada Ya no te ven más Y el Luis Y el Luis más En este caso Hace un montón Que no lo veía Tío Yo No sé Un montón Ya te digo De hecho Me sorprendió Verlo No sé Cuando me dijiste Me lo ha dicho Bueno Ahora me lo ha dicho Otra vez Me lo ha dicho Luis Y me digo Hostia Pues yo pensaba Que se había olvidado De mí Este hombre Yo todavía Me acuerdo De que existe Pero él parece Que se había olvidado De mí Bueno De vez en cuando Me he mandado A un privado Porque se ganó Un sorteo De una taza Le mandé la taza Se la rompieron En correos Llamé a Black Hawk En este caso Le dije Mándale una taza Tío A este hombre Le di la dirección Y Y el nombre Y toda la hostia Según él No le llegó Ni le llegó avisos Ni no sé qué Y tenía una movida Ahí con ese rollo Pero vamos No creo yo Que una puta taza Sea un motivo Para Para no pasarte Por los directos De alguien No sé No sé Es un poco raro Cuando encima Yo creo que siempre He sido bastante transparente Y siempre he mandado Todos los regalos A todo el mundo De todo Vamos No es que yo No lo haya mandado De hecho Se le ha mandado dos veces Pero vamos No sé Que eso ya Son cosas personales Nuestras Tampoco es Y vamos Que tampoco lo veo yo No sé No te llega la taza Avísame No sé Me imagino que al final Le llegaría Ya no me ha dicho nada Así que sé que Black Hawk Se la ha mandado dos veces Vamos Eso sí que lo sé Y le mandé El número de seguimiento Y todo Vamos No es que Pero bueno No sé Sí Hay gente que cambia de juego Y se enfada Es verdad Pero bueno Yo creo que el Luisman No es de ese tipo Yo estaba jugando A otra cosa y tal Y no le apetecía Venir a verme Yo creo Pero bueno Lo vi me alegró Tío Digo Hostia que guay Tío El Luisman Hace un montón Aparte de palo de la taza No hablaba con él Ni se pasaba por los directos Ni nada Tío estará ocupado el hombre En algo Estará liado Pero bueno Estará Está guay Tío El tema A ver Vamos Yo espero Que le haya llegado la taza Porque ya no me ha dicho más nada No sé De hecho A mí me llegó la taza De Chañicos O sea Él la devolvió en correos Porque estaba rota Me llegó de vuelta Y me llegó Hecha mierda Completamente Digo Hostia Los de correos Tío Pero claro Como es un paquete postal normal Tampoco puedes Y eso que llevo Una caja de cartón Con cartón De ese que es más duro Que la hostia Tío Y acolchadica Y eso A ver Es que esta gente Tío Son un puto desastre Tío Son un puto desastre Tío Te da el sub Y no El sub Bueno El follow Sí Hay algunos followers Que no vuelves a verlos nunca El sub no lo sé 4 3 2 1 Engage Bueno Hay gente que te da la suscripción Y se queda Y luego se queda Viendo el directo De ahí En las sombras Tío También A la gente No les mola mucho Hablar Tampoco Mierda He liado No, no, no Que va Que va Si no me ha dicho nada Me imagino Que es porque la ha llegado No lo sé Me imagino O sea Si es que yo no puedo hacer nada Yo tenía esa taza Que me la mandó Black Hawk En su momento La sorteamos El día del lanzamiento Del Black Hawk Del lanzamiento De la preorden Aquí en el canal Yo le mandé Esa taza Y yo ya no tenía Más tazas Entonces ya El que le ha mandado Las otras veces O la otra vez Ha sido Directamente Black Hawk ¿Sabes? No he sido yo Entonces El rollo es ese Vamos Es que es verdad Que tiene una dirección Raruna O sea Yo Copypaste Tan conforme Me la pegó Él Vamos La pasé Pero los de correos Es que la rompieron Por eso no se la entregaban Y estuvieron como un mes Sin entregársela O algo así No sé Y cuando él fue a correos Es que está aquí la taza Pero está hecha mierda Hola ¿Sabes? Y yo ya le había dicho A Black Hawk Que le mandara una Y le había dado la dirección Y todo Y a Black Hawk Le llegó La primera vez Le llegó de vuelta Es que pone Que no han encontrado La dirección Digo Pues no sé tío Digo A ver ¿Qué dirección has puesto? Esta Digo Pues la que me ha dado él Digo Yo llamar Y de hecho Se la puse a Luis Ma Le dije Hostia Esta es tu dirección ¿No? Sí Digo Pues el mensajero Dice que no te ha encontrado La dirección Y le mandé El número de seguimiento Y todo No sé si le llegó de vuelta O no le llegó No me acuerdo Ya te digo Fue un rollo así Pero que vamos Que es una puta taza Tío ¿Sabes? Que no creo Que no creo Vamos Conociendo al Luis Ma Yo no creo Que estuviera de mal rollo Ni nada de eso Vamos Me imagino No lo sé Aparte que Que se ha hecho Todo lo posible Porque le llegue la taza Vamos Que no es que A ver Ok Evidentemente Como con todo Lo que sorteamos Yo espero Que todo lo que sorteamos Y que todo lo que enviamos De llegar a gente No es Si no Si yo también Lo tengo en el Discord Y en el Twitter Y en todos lados O sea No es Bueno pues son menos Cinco Antes de saltar Creo que voy a dejar esto aquí Vamos a poner la pausa Nos vamos a preparar El directo de Bueno voy a cenar corriendo Y luego vengo Y preparamos La promo de Starcraft Y Que por cierto Mira que camiseta Más mandado Más guay Amo a Starcraft Y Y vamos a jugar Y vamos a jugar Unas cooperativas De Starcraft Así que Ponemos aquí Un poco de pause Durante un rato Para la gente Que veáis esto En Youtube Pues ya sabéis Estamos en mi canal De Twitch Desde las 8 Hasta las 10 Más o menos Hoy son las 10 Menos 5 Y Mi canal de Twitch Está ahí abajo Starcraft 79 Os pongo el cartel Del final Os dejo Pero no vayáis Los que os quedéis aquí No vayáis Porque seguimos Dentro un poco Voy a Voy a cenar corriendo Y vuelvo Así que Eso Artistas Lo he dicho Gracias por estar ahí Y ser buenos Comer mucho Y nos vemos ahora Las cosas del espacio Más despacito Presentado por mí Con una colaboración De Blasco Muchas gracias A todos los subes A todos los follows Y a todo Cristo Store Seeker Gaming Min 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 Seeker Gaming Dejo esto aquí En el cartel rico este Vale Ahora vengo Ahora Gracias por ver